...de cargas actuales del camino, el cajete San Juan de la Costa, del kilómetro 7 más 3 ceros al kilómetro 17 más 3 ceros, con una meta de 10 kilómetros en el municipio de La Paz, en el estado de Oaxacalpón, en el sur. A continuación, se procederá con la recepción de las proposiciones y se dará apertura a las obras que contienen las propuestas técnicas y económicas. Gracias. 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 ¿Cuál es tu nombre? Victor Núñez. Victor Núñez de? De Vicin Genérico. Ok. Vicin Genérico. Dice. Cuidado. ¿Quién es un plazo? Sí, ¿no? ¡Buenos días! ¿Cuál es el plazo? Queda un plazo. La poeta. ¿Quién es un plazo? ya quería el liria ahora con el transito C no da normalidad no falta de rebrotes no falta de rebrotes ahora con el transito es un poco mas es un poco más pero no está bien Gracias. 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 ¿como mayo dia? ¿como mayo dia? ¿si tuve mas con mi madre? ¿Puedo ir? marten mande ¿eo? ¿ мех? no prendi con una armorita de mi madre ¿jejeje? ¿de dónde? buenos días El arquitecto Núñez, ¿tu segundo pillo cuál es? Núñez Canchola ¿Canchola? Si ¿Tú tienes la palabra? Si Ok ¿Y eso es que no había? Yo en el documento de guarder que era así que todos los números no los pusieron Hay varios puntos que no han hecho los puntos 1, 2, 3, 4, 5 Aquí le he dado todos los que no había dado ¿Qué es lo que yo? ¿Qué vamos a tener? Y aquí está. ¿Qué va a hacer? No hay lover Julián, buenos días. Oye, recordando que el tema del protocolo, por favor, es de carácter obligatorio, si no, tenemos que suspender esa obra, en cargo le des prioridad y me lo puedan resolver a la obligatoria. Gracias. 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 Se procede a la lectura de las empresas y los montos presentados. IMEX Ingeniería SACV, $1.073,179 pesos, 57 centavos. Geobarque Ingeniería SACV, $1.330,050 pesos, 77 centavos. Y Servicios Ingeniería SACV, $1.254,910 pesos, cosa, 38 centavos. A respecto a que esta Secretaría de Comunicaciones esté en condición de analizar el contenido de las propuestas recibidas, se le cita a los participantes a las 10 horas del día 10 de junio del 2020 para que acudan a esta misma sala, en el cual se dará a conocer el fallo de la presente licitación. Sería todo lo que corresponde al protocolo de apertura, les agradeceríamos la firma correspondiente del acta y sería todo. Eso se lo firma el Central de Comunidad. Gracias. 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 Gracias.